Sí, prácticamente estamos casi un mes, casi un mes que está, porque la municipalidad dejó ese bulto de tierra que está ahí, entonces ya no podían pasar por acá, entonces ha quedado acumulada basura. Y muchos vecinos han quemado ahí, eso está mal, pues. Nosotros lo que queremos es que nos escuchen, pues, que ven acá y que nos recogen todo este montón de basura que está, puede enfocar ahí, miren. ¿Toda la colonia está inundada de basura? Bueno, hay puntos, hay puntos que uno los pone aquí, porque hasta ahí pueden llegar ellos, dicen. Vamos a consultar aquí entonces con más vecinos. Señor, usted también ha afectado, porque a pesar que está la cantidad de basura que da mal aspecto, el problema también es la cantidad de moscas y la contaminación. No, claro que sí, todos estamos aquí afectados porque desde el año pasado, como en noviembre, está todo el montón de basura y el camión que pasa aquí a recolectar la basura no puede entrar, pues, por este montón de tierra que hay ahí. Pero es necesario que le pongan conto a esto, porque desde el año pasado está esto, pues. Bueno, por acá también, otros vecinos por acá, preocupados. Ustedes quieren respuesta de inmediato. ¿El camión de la basura pasa cada cuánto? Pues cada dos días a la semana, pero en este momento tiene un mes de no pasar, ¿verdad? Y la contaminación es demasiado, demasiado. Cada día se está acumulando más, más, más y la gente no hay a dónde ir a tirar la basura. Y una contaminación terrible acá, el mal olor. Y no es posible que nosotros estemos así de esa manera. ¡Gracias!